Así es Juan Carlos, hace unos instantes se ha suscitado un enfrentamiento en los bordos del apavón exactamente por el segundo anillo de circunvalación entre presuntos delincuentes y la policía militar y los de anti-extorsión, ya que ellos estaban realizando unos allanamientos en ese sector por denuncia de que pandilleros estaban cobrando extorsión. Al momento de que ellos ingresaron a este sector, Juan Carlos, los pandilleros salieron por los techos y comenzaron a disparar, ahí fue que se suscitó este enfrentamiento que ha dejado hasta los momentos un pandillero muerto encima de un techo, quedó con un AK-47 y también hasta los momentos hay más de 10 detenidos. Todo el sector en estos momentos está rodeado por miembros de la policía militar y anti-extorsión que están tratando de calmar la situación en este sector del apavón, los bordos del apavón cerca del segundo anillo de circunvalación. Todo el sector está rodeado por miembros de la policía que están tratando de controlar y que todo vuelva a la calma después de este enfrentamiento que inició con un allanamiento por denuncia de personas que estaban siendo víctimas de extorsión. Es lo que se sabe hasta los momentos en este sector, Juan Carlos, al tener más información yo retornaría con usted. Consultita Meylin, una consulta. Este enfrentamiento o este operativo que dio como resultado un enfrentamiento y desde luego estas imágenes que estamos presentando en estos instantes, ¿a qué horas inició? Inició prácticamente a las 6 de la mañana, Juan Carlos, es la hora donde inician todos los allanamientos por ley. Al llegar la policía militar y anti-extorsión a este sector, fueron sorprendidos por los pandilleros que comenzaron a disparar desde los techos. Ahí fue que se suscitó este enfrentamiento que hasta los momentos, como le digo, ha dejado más de 10 detenidos y un muerto. Muchas gracias Meylin, más adelante tendremos información al detalle sobre esto. No cabe duda, es lamentable, repitiendo, hasta el momento se reporta una persona muerta producto de estos enfrentamientos, estos allanamientos, que en un inicio era un allanamiento que estaba llevando a cabo Fusina y se convirtió en un enfrentamiento. Esto, repito, está sucediendo específicamente en el sector de circunvalación en San Pedro Sula, en el segundo anillo específicamente de la circunvalación, ahí en esa zona. Más adelante tendremos información al detalle. Este es el video exactamente recién nos acaba de llegar, este es el video del enfrentamiento que se está llevando a cabo. Hasta el momento, pues, una persona fallecida, repito. Esto es en el segundo anillo de la circunvalación en San Pedro Sula, donde hasta el momento una persona ha sido, pues, asesinada, producto de, repito, de este enfrentamiento, que en un inicio, en un inicio, era una, unos allanamientos. Según informes o reportes que recién nos acaba de proporcionar la periodista Beilin Paola Cotto, pues, este enfrentamiento, en un inicio, pues, era eso, era un allanamiento. Y los pandilleros se resistieron a ser capturados y esto dio lugar específicamente en los bordos de la Pavón, cerca del segundo anillo, nos dice la periodista Beilin Paola Cotto. Repito, más adelante tendremos más información.